Tras el discurso que entregó el presidente Iván Duque, se procedió con la votación de la mesa directiva para el nuevo periodo legislativo. Sin embargo, para su sorpresa, el senador consiguió apenas 32 votos, mientras que el voto en blanco obtuvo 66 y así se cayó su postulación. Pero entonces Bolívar aprovechó el momento para denunciar una jugada y revelar divisiones dentro de las bancadas de oposición que cada vez se acercan más al uribismo. El Partido Verde, violando el estatuto de la oposición, porque ya ocuparon la 2ª vicepresidencia, y haciéndole el juego al uribismo, postula a Iván Neym, a quien la derecha sí acepta. Es una traición a las minorías. Aceptable en el CD, pero jamás en el Partido Verde. Traición, dijo en Twitter. Tras la caída de la postulación de Bolívar, la bancada de oposición postuló al senador de la Alianza Verde, Iván Neym. Finalmente, este congresista quedó elegido y se cree que se debe a su cercanía con la derecha. Tras la caída de la Alianza Verde. Tras la caída de la Alianza Verde.